1, 2, 1, 2, 3, 4 La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el César una piragua que partía del bajo viejo muerto a las playas de amor en Chivellagua Gaboteando le daba al César de Mesías y pasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía Gaboteando la de luz y de leyendo tal Era la piragua de Guillermo Pumillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Pumillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Y me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el César una piragua que partía del bajo viejo muerto a las playas de amor en Chivellagua Gaboteando le daba al César de Mesías y pasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía Gaboteando la de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Pumillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Pumillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua La piragua Merci, merci de votre participación ¡Gracias! ¡Gracias!